La escuela de danza Bado Jirocu Con la modalidad de danzas étnicas División Open Junior Subdivisión Grupo Pequeño Nivel New Old Dancer La coreografía se llama Pequeñas Bordadoras A cargo de Prante Romero Leila Belén Fuerte el aplauso para ellas Subdivisión Grupo Pequeño Subdivisión Grupo Pequeño Subdivisión Grupo Pequeño en equipo local de femeninos Subdivisión Grupo Pequeño Subdivisión Grupo Pequeño S banda de dos Subdivisión Grupo Pequeño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.